Hola, bienvenidos a mi canal. El video de hoy les traigo en realidad un video platicándoles acerca de mi experiencia de inyectarme ácido hialurónico en los labios. A lo mejor les he platicado un poquito de cómo me he sentido. De antemano una disculpa por el ruido, pero estoy lavando ropa, entonces estaría aquí justo enfrente del patio, entonces pues eso que se escucha es la lavadora. Entonces una disculpa, esperemos que no se escuche tanto. Entonces les quería platicar, les he platicado un poquito por Instastories, pero de todas maneras les quería hacer como un video porque pues ya pasó tiempo de que me lo hice, entonces pues para platicarles como toda mi experiencia y cómo me he sentido al respecto. Ok, donde me realicé el tratamiento se llama Zasal Medicina Estética que se encuentra en Guadalajara. La dirección, su número de WhatsApp y sus redes sociales se los voy a dejar aquí abajito en el cuadro de inscripción para que vayan a seguirlos. De todas maneras se encuentra en calle Carnero 5398, consultorio 3 en Zapopan y es de la doctora Sandra Sandoval. Y pues ella tomó la especialidad de medicina estética que es todo lo que es como ácido hialurónico, botox, plaquetas, también trata un poquito de lo que es como el cabello, como todo lo que es calvicie, déjenme ver qué más hay, como que todo lo que son faciales, como de limpieza, plasma rico en plaquetas que ya les comenté, rinomodelación, baby botox, todo eso, ella es lo que se dedica. Y por lo que hicimos fue que yo les había platicado que me interesaba hacerme un tratamiento en los labios porque lo que yo sentía, o bueno, lo que yo notaba es que mi labio superior es pues notoriamente más pequeño que el labio de abajo, o sea, como que mi labio de abajo es bastante grueso, entonces hace ver que mi labio de arriba es como más chiquito. Entonces como que yo ya tenía idea o ya tenía ganas incluso de hacerme los labios. En realidad no sabía ni con qué producto ni, o sea, no, solamente sabía que me quería inyectar los labios, ¿no? Pero ni sabía que me quería inyectar. Este, entonces, pues estuve en contacto con ella, de hecho pues es conocida mía, entonces pues hay confianza, platicando pues le dije, entonces pues terminé animándome con ella. Les comento que por ejemplo, durante agosto que inició, ella tenía una sucursal en Saguayo, se vino aquí a Zapopan y pues hubo como promociones en agosto por inauguración, por así decirlo. Por ejemplo, para que se puedan dar una idea de los precios, el ácido hialurónico en labios sale en $3,200 pesos, tengo entendido que es por jeringa, yo utilicé solamente una jeringa y pues ahorita les voy a platicar como el procedimiento, ¿no? Y la verdad es que me he sentido muy cómoda con ella, de hecho incluso mi mamá también se hizo algunos tratamientos, mi mamá ya tiene 65 años, más o menos, si no mal recuerdo, y ella también ya se hizo unos tratamientos, se hizo el de las plaquetas, sobre todo mucho para la arruga de esta parte de aquí, mi mamá ya tiene muy marcada la arruga de aquí, entonces se hizo el tratamiento de plaquetas, también se está aplicando incluso el Botox como en la parte de la frente, pero o sea, la verdad es que se ve súper natural, nosotros pensamos, decimos Botox y como que pensamos así como que súper, así que no te puedas mover, ¿no? Entonces la verdad es que mi mamá va quedando bastante bien, le subí un poquito de Insta Stories, así como de cuando le estaban inyectando, pero bueno, entonces nada más pues para que vean que también personas mayores también se pueden hacer tratamientos, yo ahorita tengo pues 28 años, también por si tienen la curiosidad y pues ya tenía, les comento, ganas de hacerme algo en los labios, entonces ella me dice, pues te podemos aplicar ácido hialurónico en los labios, que ahorita ácido hialurónico es súper popular, o sea, todos los productos, todos los serums, cremas, este, todos los productos ya tienen ácido hialurónico, porque pues ayuda mucho a la piel, entonces rejuvenece mucho hidrata bastante la piel, entonces por eso se ha vuelto bastante popular y por lo que ellos hacen es que te inyectan el ácido hialurónico, se forma y se empieza a hacer como volumen, o sea, tú sientes, se siente más duro, se sienten incluso al principio se llegan a sentir un poquito de bolitas en donde te inyectaron, pero conforme pasa el tiempo pues se va como aplanando o se va como que hallando la forma y pues ya te quedan los labios así, todos bonitos, súper parejos, ¿no? Bueno, para empezar les comento que pues yo llegué con la doctora Sandra, el consultorio es súper bonito y muy organizado, muy limpio, este, platica contigo, te pregunta qué dudas tienes y sabes de qué se trata, si en el caso de que no, lo poquito que sepas, pues te platica de que, ah, mira, pues de esto se trata el procedimiento, esto es lo que puedes llegar a sentir, esto es los cuidados que debes de tener, entonces te explica todo, todo súper bien, tienes alguna duda, este, algo que tengas preguntas, no sé, lo que sea, entonces todas las dudas te las resuelve muy, muy bien y aparte que es muy clara, o sea, no, no utiliza como palabras muy, muy extravagantes que como que no entiendas, sino como que pues sí, o sea, todo como muy humanamente, ¿no? como que te explica muy bien, entonces ya que no tienes dudas, pues te muestra, en realidad yo estaba preocupada o estaba nerviosa porque yo tenía mucho la idea de que las inyecciones de labios duelen mucho, ¿no? entonces porque, o sea, recién tenemos, por ejemplo, algún granito cerca de los labios y pues duele muchísimo, ¿no? también como que la depilada del bigote también duele mucho, entonces como que yo sentía, no, es que me va a doler mucho, mucho, entonces la verdad es que estaba bastante nerviosa, me mostró la aguja, pues ves que es una aguja pues chiquita, ella utiliza un analgésico que pues es una cremita que te aplica y eso ayuda muchísimo a que no duela tanto, yo les comento, fue una jeringa que es la pues la que tengo ahorita, el tratamiento yo me lo hice el 11 de agosto, entonces ya ha pasado poquito más de un mes, como un mes y unos 10 días, 15 días más o menos, como un mes y medio y pues a mí me comentaron que el tratamiento pues dura como de 8 meses a un año aproximadamente, dependiendo o dependiendo de la persona, claro, a mí yo siento que en realidad a lo mejor, no sé si sea verdad o no, pero como hago mucho ejercicio a lo mejor absorbo un poquito más rápido el producto por ser mi metabolismo un poquito más rápido, a lo mejor lo proceso más y me dura menos tiempo, en realidad es lo que quiero ver, a ver como que cuánto, cuánto tiempo me dura, ok, entonces ya que te aplicaron pues en el analgésico este te empiezan a inyectar, en mi caso pues se concentró en el labio de arriba, pues porque les comento que es el que yo le quería dar más volumen, de todas maneras en el labio de abajo también me inyecto poquito como para que saliera un poquito más gordito esta parte de en medio, la parte de abajo creo que recibí como 3 piquetes y la parte de abajo no dolió nada, así nada, 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 pero la parte de arriba la verdad es que sí, el líquido no duele nada, o sea cuando sientes que va entrando el líquido porque tú sientes que entra el líquido y sientes el labio como que se va hinchando, entonces el líquido no sientes nada, pero el piquetito que es cuando entra en la aguja es como un pellizquito, entonces pues ahí no es como un dolor insoportable la verdad, o sea si lo toleras y por ejemplo si es cada 8 meses pues la verdad es que dices no pues si vale la pena, si te gusta como va quedando, entonces como que dices no pues si me aguanto el dolorcito ¿no? entonces pues un pellizquito por cada piquete, yo creo que sí me hicieron bastantes piquetes, yo creo como unos 15-20 piquetes, a ver si no estoy exagerando, únicamente en la parte de arriba, entonces pues si se siente el piquetito, te entra justamente en el bordecito del labio y te van dando forma, entonces pues yo le comenté que pues es el labio de arriba el que quiero darle mayor forma, al principio tiene los labios muy muy hinchados, yo creo que tardé como dos días más o menos en que se me desinflamaran y me aplicó la jeringa, sobró un mililitro y pues quería ver como de que en una semana vamos a ver como se va viendo ya que se desinflame y vamos a ver si es necesario a lo mejor aplicar ese mililitro en alguna zona, cosa que sí lo necesité, ya después de una semana creo que noté que en esta parte de este labio, en esta parte del labio sentí que me hacía falta un poquito más de volumen para que se emparejara porque pues se va hinchando entonces como que la doctora pierde un poquito de noción de cuando es hinchado y cuando es el producto, entonces por eso como que te dicen de que mejor vamos a esperar que se desinflame y vamos a ver, o sea en vez de aplicar más para emparejarlo, es como que a ver vamos a empezar a que se desinflame y vamos a ver mejor aplicar después ya para ver qué zona es la que hace falta, ¿no? Entonces después de una semana tuve que ir a que me revisara, sí me aplicó el mililitro, yo creo que fueron otros, no sé, tres, cinco, no sé, como tres piquetitos en el labio y también el ácido hialurónico me ayudó muchísimo para hidratar los labios, yo creo que lo hidratado sí me duró como unos dos semanas, tres semanas porque yo soy de labios muy resecos, muy muy resecos, o sea siempre tengo que estar tomando agua o mantenerlos hidratados porque si no se me, se me cuartean mucho, entonces yo tengo muchos pliegues y el ácido hialurónico me ayudó mucho a que se me hidratara, ahorita ya tengo que mantener, otra vez como que mantener la hidratación, la que tenía anteriormente pero creo que de todas maneras pues ya con los labios así como un poquito más grandes como que te motiva, ¿no? a mantenerlos hidratados. Incluso en la foto que les voy a mostrar del antes y después, pueden notar que el labio de abajo se me vean muchos pliegues, que es por lo mismo la resequedad y en la parte de después se ve como más estirado, entonces como es más, se ve más hidratado. Lo que sí es que por ejemplo yo tengo puntitos en los labios, tengo unos puntitos blancos muy chiquitos que antes pues no se notaban, ahorita como se me inyectó, como que se podría decir que mi labio hizo esto, o sea estar así, se hizo así el labio. Entonces aquí en esta parte de aquí es donde tengo los puntitos y es donde se alcanza a ver, obviamente cuando no traigo labial, ¿verdad? Entonces como que mis labios hizo esto y de hecho los labios así, o sea me duraron yo creo como una semana más o menos, o sea que sí, se me desinflamó en unos 2-3 días, ya se me había desinflamado porque sí tenía un lado más inflamado que el otro, pero yo creo que más bien es en lo que tardé en acostumbrarme, fue como semana y media. Ya después de la semana y media ya veía mis labios y ya me veía normal, por así decirlo. O sea incluso ahorita es como de que no, ya quiero más, pero o sea, pues creo que me siento bastante a gusto, sé que hay chicas pues que utilizan más de una jeringa y por ejemplo ella me comentó que para el efecto de las Kardashian, ellas utilizan 4 jeringas en total, o sea una jeringa, si suponiendo que dividimos nuestros labios en 4 partes, primero labio superior, labio inferior y después a la mitad, ellas utilizan una jeringa que yo utilicé en todo el labio, ellos solamente una en este pedacito de aquí, en un cuarto del labio, otra jeringa completa en este otro pedacito, otra jeringa completa en este pedacito y otra jeringa completa en este pedacito. Entonces pues obviamente conforme tú vas teniendo el tratamiento pues tú vas diciendo no, pues a lo mejor me siento ya cómoda, ya me gustó, quiero más a lo mejor. A mí me recomendó esperarme pues sí unos 3 meses en ver cómo es que yo me sentía con los labios y en tal caso que si quería más volumen ya después de los 3 meses ir viendo a ver si quiero más volumen o aplicarme como más jeringas, pero si me dijo no, o sea dale chance de que te acostumbres también para empezar y pues vayas viendo y ya si quieres más después de los 3 meses. Ahorita siento que es un efecto bastante natural, o sea si por ejemplo me dijera de que así pues al mes, a la semana ya te podemos aplicar más, es cuando empieza a sucederlo de la boca de pato, lo que es como que esta parte de aquí empieza a sucederlo con un más sólido, entonces como que el famoso la boca de pato que pues como que ya no se ve tan estético, ya no se ve tan bonito. Entonces es por eso que me dijo no, espérame, porque también me inyectó un poquito aquí arribita, ay ese sí dolió, la verdad es que fueron dos piquetitos aquí, más en la parte de arriba y no, eso sí me dolieron, pero pues les digo que pues no es insoportable, nada más como que el piquetito de que entra, ¿no? Pero la verdad es que ahorita estoy bastante feliz, les comento que pues mi mamá está en tratamiento también con la doctora Sandra, me ha gustado mucho el resultado, la verdad es que yo creo que sí voy a mantener así los labios porque ya que te acostumbras la verdad es que ya no lo quieres soltar, o sea ya no es lo mismo, es como las pestañas postizas, ya que empiezas utilizar las pestañas postizas, ya es como que tus pestañas naturales ya no son suficientes y pues obviamente va dependiendo del gusto, ¿no? O sea, si a ustedes les gustan los labios así naturales, normalitos, pues la verdad es que está súper bien, ¿no? O sea, ahorita yo no estoy juzgando ni a las que se inyectan, ni a las que se dejan natural, sino que o sea simplemente son los gustos de cada quien, si a ti te gustan naturales, si a ti te gustan inyectados, excelente, ¿no? O sea, como tú, como a ti te guste, eso es perfecto para mí, pero este, pues la verdad es que yo creo que sí, sí lo voy a mantener a este nivel, no creo inyectarme masqueringa, creo que no es necesario o a lo mejor no tanto aumentar el nivel de tamaño, pero pues esa fue un poquito de mi experiencia. Si tienen alguna duda, chicas, me pueden dejar aquí en los comentarios, si tienen alguna duda para la doctora, ella hace mucho preguntas en su Instagram, en sus Instastories, para que ahí les dejen preguntas acerca del Botox, del ácido hialurónico. Ah, otra cosita que también les quería comentar, es que si por ejemplo te aplican, sientes que te ha aplicado mucho ácido hialurónico y no te gustó el resultado, se puede quitar, o sea, te inyectan otro producto que hace que el ácido hialurónico se desvanezca. Entonces, no se preocupen, si no les gusta el resultado, se puede quitar. O si, ay, es que siento que ya me apliqué mucho, se puede ir para atrás, o sea, es como que a ver, vamos regresando. Entonces, para que no se preocupen por eso, creo que también es una duda un poquito frecuente. Y pues entonces los invito a que vayan a seguir a Zasal Medicina Estética. La verdad es que les súper recomiendo su trato, la verdad es que es excelente y también los productos. También estuve hablando un poquito con ella acerca de los productos dermatológicos, porque ella también vende productos. Entonces, como me interesa, por ejemplo, un protector solar para el rostro, pero especial para pieles grasosas, porque yo con los protectores solares batallo mucho porque me saca mucho brillo. Entonces, pues he estado platicando mucho con ella, les comento que es conocida mía. Entonces, pues para que vayan a seguirlo, sus redes sociales aquí abajito. Y pues cualquier duda también me dejen en los comentarios. Los invito a suscribirse, regalarme un like y nos vemos en el siguiente video. Bye!